¿Cuáles son las tendencias en escultura de la primera mitad del siglo XX? ¿Cuáles son las tendencias en escultura en nuestros monumentos públicos, obviamente, de la primera mitad del siglo XX y ponerlos en contacto con lo que pasaba en Europa? El primer punto es el aumento de escala. Vamos a poner una imagen significativa, como fue el monumento, es el monumento más grande que tiene nuestro país, que es el monumento a la bandera, donde los escultores que vamos a tratar hoy participaron de ese gran emprendimiento. Entonces, el monumento a la bandera nos muestra ese cambio de escala. Un monumento, a partir de los años 30, de los años 40, es un monumento que también debe servir para la movilización de masas. Y esta es una tendencia que ya viene de Europa. Piensen que del pequeño ágora de la polis griega, ahora las sociedades de masas, especialmente para los sistemas totalitarios, requieren grandes plataformas para los desfiles de masas, desfiles militares, porque recuerden ustedes que los dictadores quieren dialogar en forma directa con la masa, no tener sistemas, medios de representación democrática burgueses y despreciables para la época. No es cierto, eso lo trata muy bien Elías Canetti, en Masa y Poder. Entonces, el dictador quiere estar en contacto directo con la masa. En cuanto al espacio monumental, eso significa que necesitamos monumentos que puedan albergar grandes desfiles, conmemoraciones históricas, y por supuesto en Europa va a haber primero hechos partidarios que se van a convertir en feriados, luego va a pasar en nuestro país. Entonces, monumentos para el gran espacio celebratorio, donde se hace la celebración no religiosa. Ahí ahora hay una liturgia, hay una liturgia cívica, que tiene mucho de parecido a la religiosa. ¿No es cierto? Lo hemos visto en sistemas totalitarios europeos profundamente anticristianos, tanto el comunismo como el nazismo, donde se le hace la guerra a la religión tradicional, al cristianismo por ejemplo, pero se reemplaza por otro tipo de ícono, que es el líder, el mártir revolucionario. ¿No es cierto? No veneramos ya más a San Basilio, pero se venera a Lenin, por ejemplo. Entonces, aparece esta cuestión litúrgica muy importante, para lo cual el monumento va a contener en gran medida ese espacio sagrado, y necesita un aumento de escala. Bueno, la otra característica, fíjense, el monumento a la bandera fue tan importante en su momento, que muchos años después, incluso a fines de los 60, cuando hay un gran cambio de moneda en Argentina, el monumento a la bandera sigue ornando nuestros billetes. Si alguno se interesa por el monumento a la bandera, nosotros no lo vamos a estudiar en profundidad, porque abarcaría una clase entera, pero los remito a la bibliografía, al libro reciente de Carlos Jiménez y de Ángel Navarro, Historia y Memoria en Piedra y Bronce, que es un libro esquemático, muy bueno y corto para leer, y ahí en una tarde van a tener un panorama muy bien escrito del monumento a la bandera. Acá está la presentación, que viene uno de los discípulos de Bigatti, Antonio Pugía, a la presentación. Bueno, entonces, bibliografía del monumento a la bandera, ya lo nombré, pero no lo vamos a estudiar por una cuestión que requeriría mucho tiempo. Sí lo vamos a nombrar. Aumento de escala, no solo se dio en el monumento a la bandera, el proyecto fallido del monumento al descamisado, que era un coloso de 134 metros de altura, casi como parece que estuviera moviendo al coloso de Rodas, parece increíble, pero no solo se diseñó, sino se empezó a realizar. Las esculturas del basamento existen, y finalmente con la Revolución Libertadora no se llevó adelante, pero recordemos que en los años 70, cuando vuelve Perón, hay un proyecto del altar de la patria, ya más abstracto, que iba a estar en las cercanías de donde iba a estar el monumento al descamisado, que tampoco se concretó por el golpe del 76, pero siempre esta megalomanía estuvo presente en el peronismo, como un eco lejano de los sistemas totalitarios europeos. Para algunos no tan lejanos, pero seamos bondadosos, digamos lejanos. Bueno, aumento de escala. La otra cuestión importante de los años 30 y 40, o de primera mitad del siglo XX en general, la proliferación de obras. Es una etapa, ya les mostré una cara a cicaretas, la clase pasada, no sé si se acuerdan, donde había una crítica a esa parafernalia de inauguración de monumentos. Ya desde la Argentina del Centenario había una crítica. En 1910, cuando se inauguraron tantos monumentos, y los años posteriores, por los monumentos que se demoraron. Pero después hay una nueva corriente importante a partir de dos gobiernos que estimularon mucho el espacio público, que también habría que rendir un homenaje. Gobiernos de carácter liberal, a pesar de que para muchos pueden considerar que no eran así, pero por ejemplo el radicalismo antipersonalista de Marcelo T. Alvear. El gobierno de Alvear estimuló mucho el arte en general. El mismo Alfredo Bigatti se manifestaba agradecido por esa gran ayuda que le dio el presidente Alvear cuando lo nombró profesor de dibujo para que pudiera subsistir. Es decir, Alvear era un presidente que estaba muy informado sobre las corrientes de arte europeas y que estimuló la inauguración de monumentos. Lo mismo luego del golpe del 30 va a ser el presidente Agustín Pejusto, que también va a estimular grandes reformas urbanas, integrando monumentos, ya de carácter más vanguardista, o digamos de transición hacia la vanguardia, como por ejemplo el obelisco de Buenos Aires. Pero es una época de proliferación de obras. Fíjense que acá les he puesto un listado de algunas de estas obras, donde años 30 y 40 el espacio público tiene estos grandes monumentos en nuestra ciudad y en el interior del país también. Proliferación de obras. La otra cuestión importante, que ya lo hemos adelantado, es el lenguaje figurativo. Es decir, que en Europa se vivía como un regreso a la figuración. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fíjense, les quise poner este ejemplo de una obra de Fioravanti figurativa y una obra anterior de Curatela Manes que quiere aspirar a la abstracción. Es decir, en Europa lo que se vivía como el retorno al nuevo orden. Ustedes que estudiaron pintura italiana, es la generación del grupo del Novecento, ¿no? En Italia. La escuela de París también la han llamado, ¿verdad? Regreso a la figuración después de una fiebre bancaria, vanguardista de las primeras vanguardias del siglo XX en Europa. Entonces, el lenguaje es figurativo. Para muchos, en transición hacia lo que va a venir en las segundas vanguardias del siglo XX. Pero es cierto que hay un retorno a la figuración. Otra cuestión importante es que la figuración, el lenguaje este figurativo, la anatomía humana, tiene más que ver con la Grecia arcaica, tiene más que ver con Egipto y con Mesopotamia, ¿no? que con la Grecia clásica. En el siglo XIX, ustedes lo vieron, cuando estudiamos la obra de Lola Mora, de Lucio Correa Morales, estaba más presente la Grecia clásica o la Grecia helenística. Fíjense qué paradojal que en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, cuando vamos en transición hacia la vanguardia, lo que más importa es el periodo más antiguo de Grecia, la Grecia arcaica, incluso Egipto. Que Vigati, en sus memorias, en este excelente libro que editó la Academia Nacional de Bellas Artes, él cuenta, ¿qué tal? Él cuenta que en los estudios académicos del principio del siglo XX se ignoraba Egipto, por ejemplo, como estética, se inauguraba el arte precolombino, se ignoraba el arte griego arcaico, de manera tal que el arcaísmo va a estar presente con este lenguaje hierático, parecen imágenes que están contemplando lo sagrado, lo sobrenatural, pero no son religiosas, porque acá lo sagrado es el Estado, la identidad nacional, ¿no? Hay como una transustanciación que ya se había producido en los sistemas totalitarios europeos, donde la nueva religión no es Cristo, no es el cristianismo, sino es el Estado. Todo esto lo vamos a ver en las alegorías de la República, en cómo Fioravanti retrata a los primeros mandatarios, a Avellaneda, a Roqueza de Espeña, ¿no es cierto? Entonces, este cuarto punto queremos enfocarnos en el hieratismo y en el arcaísmo del lenguaje figurativo de la época. Bueno, ya hemos nombrado la influencia del arte totalitario europeo. Quiero hacer una aclaración, porque si no hemos tenido algunas discusiones. Esto no significa ni que Vigatti ni que Fioravanti hayan apoyado el fascismo, muy por el contrario. Hay numerosos testimonios que muestran cómo José Fioravanti, en Europa, en su estadía en París, entró en contacto con curadores, con intelectuales, que al contrario, eran de la corriente totalmente que van a tener que escaparse de Europa cuando lleguen los sistemas totalitarios. Igual que Alfredo Vigatti, que tuvo un gran compromiso con la democracia, como lo demostró su esposa Raquel Forner, que se manifestó muy contraria a la rebelión franquista en España. De manera tal que lo que queremos decir es que estaba presente en el estatuario de la época, en los monumentos de la época y en los autores que nombramos, la influencia del arte totalitario europeo. Lo cual no quiere decir que la influencia estética tenga un correlato inmediato en una influencia ideológica. No sé si soy claro. La realidad es más compleja. Lo que pasa es que venimos de muchos años donde desde la política nos hicieron creer que existe lo blanco o lo negro. Pero no, la realidad es más compleja de los buenos y malos. Sarmiento, malo. Rosas, bueno. No, la realidad es mucho más compleja. Pero requiere más esfuerzo entenderla. Y esto no es solo en la historia argentina, en la historia del arte nos muestra una complejidad. Lo que decimos que está presente, acá les pongo ejemplos de lo que pasaba en Alemania en la época hitleriana, el retorno al lenguaje clásico, con cierto hieratismo, la importancia de la musculatura, porque queremos mostrar alegorías del poder, alegorías del ejército, del Estado, y va a tener esto su correlato en nuestro país. Bueno, entonces la influencia del arte totalitario, que, como dijimos antes, acá puede ser de la Unión Soviética, como la Alemania o la Italia de Mussolini, ¿no es cierto? Están presentes en nuestros monumentos públicos. La otra cuestión es tan así esto, que las revistas de arquitectura de la época, ustedes saben que las revistas de arquitectura fue el espacio donde se expresaron arquitectos, incluso artistas plásticos de la primera mitad del siglo XX, por lo general que venían de la generación del 80, de ideas liberales, conservadoras, pero nunca totalitarías. Sin embargo, la revista de arquitectura muestra, con amplios artículos, esta transformación que se vivía en Europa, y muchas veces con rasgos apologéticos. Así que es evidente que había una afinidad. Recuerdo que el arquitecto e historiador Jorge Ramos, que fue mi maestro ahí en la Facultad de Arquitectura de la UBA, me decía que yo era muy prudente al decir que había una influencia, que eran todos fascistas. Yo creo que no era tan contundente la situación, me parece que es más complejo. Por los documentos que tenemos, vivimos el compromiso que tuvo José Fioravanti con los curadores y los administradores del Museo del Louvre, que lucharon por proteger las obras del Nacimo, por ejemplo, de manera tal que pueda haber una influencia estética, pero que no tenga su correlato ideológico. Hecha esta aclaración porque siempre hay gente muy sensible. Bueno, continuamos con otra característica. Fíjense la Casa del Arte Alemán de Trost, el mismo Hitler. Ustedes saben que los líderes totalitarios eran grandes promotores del arte. No era que consideraban que el arte era una cuestión menor, como tal vez otros gobiernos que vinieron a posteriori. Al contrario, tenían una visión del arte como un sistema de propaganda muy fuerte, muy importante. Bueno, fíjense, hasta tal punto es así, que en la generación del 80, y esto lo trabajamos en el SEADE hace como 10 años, cuando se preparaban los festejos del Bicentenario, como en un artículo que yo les recomendé que lean, de la revista de acá del SEADE, como las alegorías de la libertad, las alegorías van cambiando los monumentos, a pasar a alegorías del orden, con una postura más hierática, más rígida, ¿no es cierto?, de los monumentos de la generación del 80 al periodo que vamos a estudiar ahora. Entonces, eso es una prueba más de esta influencia. ¿Y qué más podemos decir? Que hay una etapa, yo diría que esto es lo que estamos estudiando ahora en un programa de postdoctorado, pero quiero compartir con ustedes, como corresponde a un sistema universitario. Ustedes saben que en la universidad debe haber tres actividades, debemos tener tres actividades que estén en permanente contacto, que lo que nosotros investiguemos se debe volcar en los programas, y en lo que se debe enseñar en las clases, no debemos seguir repitiendo como loros lo que se viene diciendo hace décadas, como puede hacer un profesor a lo mejor ya cansado, sino que tenemos que volcar en el aula, en la enseñanza, también lo que se hace en investigación. Y el otro tercer sector es la extensión, que ustedes también tienen que extender lo que aprendemos y lo que investigamos en la universidad, la comunidad en general. Entonces, extensión, investigación y docencia. Acá lo que queremos mostrarles, un poco lo que estamos investigando acá en S.A.D., es la importancia de la medallística. Los monumentos en este periodo también utilizaban la medallística para difundir, cuando se colocaba la piedra fundamental, cuando se inauguraba el edificio, y Vigatti, Fioravanti, Lagos, eran grandes medallistas. Y decimos el último impulso de la medalla, porque después cuando venga la televisión, esto se acaba, o pasa a su mínima expresión. Entonces tengan en cuenta que este es un formato muy, todavía virgen para la investigación y la historiografía del arte, que ustedes pueden introducirse, la medalla, la importancia de la medalla. Y la otra cuestión que les quería mencionar, la presidencia de Alvear y Justo, que ya la adelantamos en arquitectura, ¿no? Qué importantes fueron estas dos presidencias para la proliferación de monumentos públicos. Y acá vuelvo a hacer hincapié lo que dije antes. Estas dos presidentes no tenían nada de afinidad con el totalitarismo o el fascismo, muy por el contrario. Marcelo T. Alvear era la corriente del radicalismo antipersonalista, que le pidió, le rogó a Yrigoyen que le declare la guerra, en la Primera Guerra Mundial, a Alebaña. Y Yrigoyen quiso mantenerse neutral. Así que, Alvear. Y el caso de Agustín Pejusto, en este caso es el monumento Uriburu que está en bancarse, aclaro, ¿no? Pero que se inauguró en la época de Justo. Justo, a pesar de haber surgido como consecuencia del golpe de 30, se diferenció netamente de Uriburu, porque tenía un pensamiento más liberal. Para muchos iba a ser el Perón, pero murió de un derrame cerebral tempranamente, no logró presentarse a la candidatura. Pero Agustín Pejusto también, a pesar de haber surgido de un golpe de Estado, como surgió Perón también con el golpe del 43, va a llegar a la Primera Magistratura con ideas de abrir Argentina al mundo. Entonces tiene también una impronta liberal que va a reflejar en sus monumentos, en los monumentos que promueva. Bueno, en fin, ¿se entendió esta introducción que hicimos? Arquitectura y escultura en la primera mitad del siglo XX. Por supuesto que todo lo que venimos diciendo es materia de discusión, ¿no? Es importante discutirlo. Pero les di una breve presentación para que pongámonos en época, antes de empezar a estudiar directamente a los grandes escultores monumentalistas, que vamos a ver a continuación en el próximo bloque. Gracias.